De visita en la ciudad se encuentra la Escuela de Fútbol Tres Estrellas de Cartagena que llegó al puerto petrolero para tener una serie de encuentros deportivos con la Escuela de Fútbol Talentos Fútbol Club en sus diferentes categorías. Eso es muy importante, por ejemplo nosotros todos los años venimos a hacer este intercambio con los equipos del profesor veleño y gracias a Dios sobre eso, primero los niños se forman como personas y después como futbolistas, entonces estos intercambios que el profesor me acepta acá para nosotros es de mucho agrado y de mucho conocimiento para que los niños se vayan preparando lo que es salir de su pueblo, de la ciudad, donde sea, pero para ellos es muy importante eso. Por su parte los entrenadores de Talentos Fútbol Club destacaron la visita de una de las instituciones deportivas más importantes de Cartagena. Sí, es importante ya que eso le da como una viabilidad, sí, le da como ese toque de experiencia a los muchachos, le da como ese toque turístico a la ciudad, que es importante que un equipo de estos que tiene tanto bagaje venga a la ciudad de Barranca Bermeja y a jugar con nosotros Talentos Fútbol Club. Con este tipo de encuentros se sigue fortaleciendo el fútbol barranqueño que en los últimos años pasa por un buen momento competitivo.